Keran Bursin, el protagonista de L'Officine D'Air que da el salto a Disney Plus. Tras el éxito de L'Officine D'Air, Keran Bursin va prepara para protagonizar la primera serie turca para Disney en su llegada al país otomano. Keran Bursin, el actor que da vida a Serkan Boulat en L'Officine D'Air, se ha convertido en uno de los galanes de telenovelas más populares del momento. El intérprete turco de 34 años no solo se ha hecho conocido en su país natal, también es famoso en otras partes del mundo. Y es que el éxito y la fama le sonríen gracias a su talento, carisma y profesionalismo. En L'Officine D'Air, Keran Bursin interpreta a un joven millonario que gracias a su talento para los negocios gana una gran reputación y vive rodeado de lujos y confort. Este personaje le ha abierto las puertas al mercado del entretenimiento internacional y le ha permitido ganarse el cariño del público. ¿Qué es el actor? Sin duda, el actor se encuentra en su mejor momento profesional y es que su carrera está en ascenso. Tras el éxito de L'Officine D'Air, Keran Bursin va a protagonizar la primera serie turca para Disney y en su llegada al país otomano. ¿De qué se trata esta ficción? ¿Qué personaje interpretará Bursin? Aquí te contamos todos los detalles. Keran Bursin, de L'Officine D'Air a Disney Plus Según la periodista turca Birsen Altuntas, Keran Bursin será el protagonista de la primera serie turca para Disney y en su llegada al país otomano. Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre el proyecto, haber firmado por esta plataforma de streaming es un gran paso para su carrera. Birsen Altuntas es una periodista turca que goza de buena reputación cuando se trata de estos asuntos, por lo que la noticia ha sido muy bien recibida por el público. De esta forma, se confirma que Keran Bursin suma un nuevo proyecto a su carrera que le permitirá hacerse aún más conocido. Según lo revelado por la periodista, Bursin había recibido una oferta del servicio de Disney. Lo que queda por confirmar es qué tipo de producción será y qué personaje interpretará el actor turco. Por el momento, parece que la producción que protagonizará Keran Bursin no tendrá temática de superhéroes y que tirará más hacia el estilo familiar. Lo que sí se sabe es que la productora que está detrás del proyecto es MF Yapim, la misma que creó el Office in the Air. Esta empresa se especializa en historias para todos los públicos y del género romántico, por lo que ya nos podemos dar una idea de lo que será la nueva serie turca. Hace tiempo que se venía rumoreando que Keran Bursin se encontraba en conversaciones con una importante plataforma de streaming. En un inicio se pensó que se trataba de Netflix, ya que la compañía tiene presencia en Turquía, sin embargo, finalmente se supo que se trata de Disney. ¿Qué es lo que se trata de Disney? Según Sensacine, este nuevo proyecto podría haber dificultado la continuación de Bursin en la segunda temporada del Office in the Air junto a su compañera Handercel. Felizmente, el actor logró organizar su agenda y repetir su papel de Serkan Boulat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!